Para entender los problemas del azúcar en la sangre, debemos revisar qué es una hormona. Las hormonas son proteínas liberadas desde partes del cuerpo llamadas glándulas. Ayudan a enviar mensajes desde un lugar en el cuerpo a otras partes que están más lejos. La insulina es una hormona que le dice al cuerpo que almacene la energía que obtenemos de los alimentos que comemos. La insulina se produce en tu páncreas, un pequeño órgano ubicado debajo del estómago. Los niveles de insulina aumentan en respuesta a los diferentes tipos de azúcar comidos en tu dieta. El aumento de los niveles de insulina permite que el azúcar se guarde en forma de energía que se utilizará más tarde. Tomemos un paseo en tren para tratar de entender mejor las cosas. ¡Todos a bordo! Piensa en el páncreas como si fuera un motor a vapor en un tren anticuado partiendo a dar un paseo a través de la ladera de la montaña. La insulina es el humo que produce el motor del tren al resoplar a lo largo de su viaje. Al pasar por el valle, el tren se desliza a lo largo de su vía. El motor a vapor funciona sin esfuerzo y continuamente produce pequeñas bocadas de humo. Cuando viaja hacia arriba en la colina, el humo aumenta, pero solo en una pequeña cantidad y durante un corto periodo de tiempo. Esto representa la función normal cotidiana del páncreas. Cuando el páncreas no está sobrecargado de trabajo, elabora pequeñas cantidades de insulina. Una pequeña colina representa una comida que se traduce en niveles de insulina que suben temporalmente. Cuando el tren comienza a viajar por una montaña muy empinada, el motor pone en marcha sus engranajes. A medida que el tren sube, el motor quema más combustible y la salida humo empieza a aumentar. Inicialmente, la velocidad del tren no cambia y los pasajeros no son conscientes del esfuerzo que se le demanda al motor. Esta montaña empinada representa la prediabetes. Cuando una persona come más de lo necesario, el páncreas tiene que trabajar en exceso y elaborar más insulina. El individuo no siente esta presión sobre el páncreas. Si el tren tiene que continuar subiendo la montaña durante un largo periodo de tiempo, el motor comenzará a agotarse y el tren se hará más lento, disminuyendo el humo producido. Al igual que el motor con exceso de trabajo, el páncreas también puede empezar a agotarse. En la diabetes mellitus, la cantidad de azúcar en la sangre es alta por varias razones. El páncreas no puede producir suficiente insulina porque tiene exceso de trabajo. ¡Wow! Además, el aumento de peso hace que la insulina que tienes no funcione tan bien. El resultado final es que el azúcar de la dieta se acumula en la sangre. Agregar ejercicio a tu agenda y comer menos azúcar en tu dieta puede disminuir la presión sobre tu páncreas y mejorar los niveles de azúcar en la sangre.